Perdona, perdona, perdona... ¿Puedes... puedes cobrarlo? ¿Dime? ¿No puedes cobrar? ¿Y te puedes retirar un poquito esto o...? Bueno, es igual, después te lo llevo, así que... No, vean, no con la caballera, tío Veo, veo Esta... esta dejámela, pues Si nos la llevamos, ¿qué, tío? ¿Podemos decirle algo, no? A ver si... Si fuera, cuéla Pues bien, vamos a ver Si viene, ¿dónde vamos, tío? ¿A la casa? Vámonos a la casa aquella que tenemos Además llevo la cámara en el coche y te rollo, ¿verdad? Está guay A ver lo que ha dicho esta... ¿Nos traes el cambio? ¿Y nos vamos? No, ya está... ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Sí, 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 ya está todo Sí, pero... No sé si el cambio es que nos tenemos que ir El cambio más la propina... Con la propina incluida, pues es muy poco, entonces... ¿Cómo que la propina? ¿La propina y todo? ¿La propina no es voluntaria? A ver, es voluntaria, claro que sí, pero no ha estado trabajando ocho horas diarias El sueldo, exactamente No es como para echar cohetes y... Bueno... Pero, a ver, mira... Que es un servicio en te basta Mira, muy bien, que el dinero, todo lo que tú quieras, pero... Pero no... Búscate otro trabajo que te dé más pasta, tío, o sea... Otro trabajo que te dé más pasta, bueno, pues... Entonces, de poner café, pondré, no sé... Me pondré ahí... ¿A qué? Hacer hamburguesas, carne... Mira... ¿Me pondré a hacer collares? No sé, no sé, pero mira lo que te está diciendo Si te quieres venir con nosotros a trabajar de lo nuestro... También es con carne, eh... Con carne y cosas de estas, pero vivo todo ¿Pero en carnicería y demás? Sí, bueno, pero vivo todo, nada de muerto ¿Vivo? Hay que matar conejos y pollos y demás No... Mira, se tocan conejos, se tocan a la hembra del pollo también... Pero es de otra manera Bueno... A ver... Nosotros... Nosotros trabajamos en la industria del cine para adultos ¿Ah? Aunque no lo padezca, lo sumo, tú sumo ¿Si te atreves? ¿De atreverme? ¿La duda? Sí A ver... Tinta tienes, pero... Hasta que no se prueba, no se sabe Eso es como todo Claro... O sea que tú misma ¿Podemos hacer la prueba, entonces? A ver si me sale rentable o no Bueno, rentable no sé, tía, pero... Ganarás más pasta que aquí intentando echar la propiedad de la gente Eso te lo llevo Vale, pues... ¿Día, sitio, hora? Eh... Ahora, en cuantito salgas O sea... Vale... En... En veinte minutos se ha acabado Vale... Veinte minutos te preparamos, te esperamos aquí y... Vamos Perfecto Vale Venga Pues no tardes No tardes No tardes No tardes No tardes No tardes